¿Vale? Venga, tiempo. ¿De qué forma, de qué tenía forma la cresta de curro mascota de la Expo 92? De gallina. No, de arcoíris. La cresta de curro de arcoíris. ¿Cuántos millones de habitantes tiene aproximadamente nuestra comunidad autónoma? 800.000. ¿800.000 millones? ¿8 millones? 800.000 millones. Venga, ¿a qué cantante le robaron?